Llegó tu poquito con el palito, pa' chuparlo Saludo vecina, saludo vecino, saludo mi amiguito, saludo que soy yo Saludo vecina, saludo vecino, saludo mi amiguita, saludo vecino Cuando el palito llega, la gente pregunta, ¿dónde tú estás mi tío y el palito pa' chupar? Llego el palito, te adolce, llego el palito, te adolce, llego el palito, te adolce, llego el palito, te adolce La música que estás escuchando la pone Ángel Boyard ¡Cucha! Palito de coco te lo traigo yo 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 Tú comes palito, yo como palito, con chupar, palito, que venga los hijos Palito de coco te lo traigo yo Palito de coco te lo traigo yo Tengo un palito de amor 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 Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Digo ya Digo ya Digo ya Quiero enamorarme de otro ser Oye, se soltó Teodoro Es que yo soy así mi amor Ñoño Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo, es lo que yo hago Y yo no veo, es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto Andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie te pido un techo Pero yo a nadie le pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido a mantenerla Pero no pido a mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido mami A la única es a ti mi amor Es que yo soy ñoyito hombre Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Voy a andar y voy a andar Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito Ni un beso Ni una caricia Oye míre no, no Porque manchate el nombre De este hombre De su padre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No, 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 no No te permito Ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre De este hombre Que es su padre La, 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 la Tú manchaste el nombre De este hombre Pobre hombre Que es su padre Ese nilito Lo tengo yo No sabe ni yo Soy quien lo mantiene Siéntate ahí Para que veas al nene Está grandotote Y para la escuela Cosa linda Para la escuela Solo son Se viene Siéntate ahí Para que veas al nene Como Ahí Ay, ay, ay Cállate ¡Aplausos! 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 Te quiero, te quiero, mírame, como estoy muriéndome, te amo, te amo. Amor, lo que te quiero decir, que yo no quiero perderte amor, mejor prefiero la muerte y no vivir penando amor. Tú sabes que soy de ti, jamás yo voy a olvidar tu amor, pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, si me faltas tú.